El de mi casa, tu madre y el marido Ellos son tan amigas, sigo jugando solo Me abudo, me pago en su vacío, suena así Yo sigo jugando en la sala, sigo jugando y siempre me castigan Solo quiero que me vaya, solo quiero que se acabe Solo quiero que me vaya, solo quiero que se acabe Y yo sigo jugando en la sala, sigo jugando solo Nada, ya no queda nada Solo pude Y yo Ruida y soportable en el salón, no queda nada más que tus fantasmas Solo quiero que me vaya, solo quiero que se acabe Solo quiero que se acabe, solo quiero que se acabe Solo quiero que me vaya, solo Solo quiero que se acabe, solo quiero que se acabe Y yo sigo jugando en la sala, sigo jugando solo Y yo sigo jugando en la sala, sigo jugando solo 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 Solo